El tarot está listo para enviarte los mensajes para mayo del 2018 Libra, la torre, tranquilo Libra, la carta no es tan mala como parece Pero si te está enviando una alerta importante, tienes que abrir los oídos Libra Como puedes ver hay dos figuras que caen de la torre Aunque se ven con expresiones asustadas, en realidad lo que te dice esta carta es que es el momento de dar ese salto Tienes que empezar a arriesgarte Hay una frase que se puede tomar como filosofía de vida que dice El que duda, pierde Esto es lo que te ha pasado recientemente Libra Has empezado varias cosas y te detienes Das los pasos, te detienes No te atreves a seguir adelante Tienes miedo a lo desconocido, a la noche, a lo oscuro Tienes que entrar Libra Vas a ver que las cosas no están nada mal De hecho, vas a recibir muchas sorpresas agradables este mes Si te atreves a dar esos pasos Si pierdes los miedos Tienes que seguir adelante y darlo todo Conseguirás más amor y te protegerás mejor del peligro Si aprendes a lidiar conscientemente con tu energía neurótica Arriesgate a ser más directo Libra El salto desde las nubes También representa la alegría De estar completamente comprometido Aunque no sepas si vas a aterrizar en terreno seguro O precisamente por eso Tienes que volar Libra Es el momento Basta de dudas Basta de miedos Y aunque haya cosas que no tengas bajo tu control Si tú te empiezas a mover El universo va a conspirar a tu favor Pero tienes que lanzarte Libra Escorpión El 5 de espadas Esta carta se define como la esencia de la mente Hay que tener cuidado, escorpión Porque esta carta puede hablar sobre Incertidumbre, frivolidad y falta de comunicación ¿Cómo usamos el elemento aire de la mente? ¿No es terrible estar totalmente dominado por los propios estados de ánimo? Recuerda, escorpión, que una mente fértil es capaz de distinguir entre estados de ánimo positivos y negativos La esencia de la mente es el desarrollo de la conciencia La claridad personal que te hará la vida más fácil y satisfactoria Aprende de la experiencia Usa tu conocimiento Fíjate, escorpión, en las dos espadas que están en el suelo Y pregúntate si entiendes el poder de tus pensamientos inutilizados O la alegría de superar y dejar atrás viejas dudas Ten cuidado con las promesas vacías y la especulación infundada Vive plenamente el momento presente, escorpión Averigua qué cosas consideras buenas y hermosas a estas alturas de tu vida Sabes que estás en el buen camino cuando te sientes feliz Y has aprendido a maravillarte de la belleza del mundo Te recomiendo no estar tan intenso en este mes de mayo, escorpión Y tampoco estar pensando en qué va a pasar la próxima semana Vive el presente Sagitario El as de bastos Los cuatro ases de la carta son muy positivos y representan mucha fuerza Puedes ver Sagitario, la figura de esta carta es una mano Sosteniendo el único basto Se podría pensar que es una carta que habla de la individualidad o de la soledad Pues todo lo contrario Sagitario Esta carta te está invitando a acercarte a la gente Tienes que trabajar en equipo y acercarte a aquellas personas de las cuales estás lejos Incluso reconciliaciones que son necesarias en tu vida Los bastos son el fuego y representa a las pasiones humanas Mayo será justamente así Un mes de mucha pasión, de mucho fuego La carta describe el proceso de encontrar nuestra verdadera identidad Y nuestro lugar en el mundo También el as de bastos te reta a que hagas algo O a que dejes que algo ocurra O sea, puedes tomar parte activa o parte pasiva Tú tienes que definir cuál es la que te conviene en este mes Si consideras que ya diste todo lo que tienes que dar en un trabajo en equipo Entonces toma la actitud pasiva Espera resultados de los demás Si no, si sientes que has fallado Entonces es momento de activarte Sigue tu energía y mantente en movimiento Observa de cerca a los demás seres humanos Y ten en cuenta todas las fuerzas involucradas Escucha, escucha, escucha Y también hazte escuchar Es un equipo Tienes que trabajar en equipo Y no solo me refiero a cuestiones profesionales También en la familia, en la pareja Y con los amigos Capricornio La Sota de Oros Esta carta habla principalmente De la prueba del propio talento Puedes ver que la figura de la carta Está contemplando al único oro ahí Esto quiere decir Capricornio Que en la actualidad Has estado pensando mucho en tus talentos Y en los alcances que tienes Pero Has estado pensando demasiado en esto Y no has aprovechado lo que hay a tu alrededor Quizá de alguna forma en este momento Te sientas menospreciado Ya sea a nivel profesional o sentimental Pero hay algo a tu alrededor Que no termina de convencerte Sobre todo en cuanto a la forma en la que la gente Te ve y aprecia tus talentos Entonces esto te ha tenido ensimismado Has estado pensando justamente En el nivel de inteligencia O en la capacidad que tienes A tu alrededor A tu alrededor Según esta carta Hay abundancia Hay oportunidades Cosas nuevas Y felicidad Pero no has podido llegar a todo eso Porque sigues hipnotizado Por tu mente Por tus pensamientos Y esa necesidad de ser reconocido Claro que al concentrarte en tus talentos Te has dado cuenta que sí Eres una persona brillante Y puedes lograr mucho más De lo que has hecho hasta ahora En mayo Esta carta te pide que te relajes Que aproveches tu talento Y que lo demuestres con acciones No te enojes No te desesperes Acciona No reacciones Y empieza a dar resultados Más para ti que para los demás Y entonces Vas a ser reconocido Y recompensado Acuario La templanza En la antigua Grecia Mucho antes de que fueran creadas Las primeras cartas del tarot La templanza Era considerada Una de las virtudes cardinales La templanza Tiene que ver con la justa medida Y la creatividad humana Es la búsqueda De tu verdadera voluntad Acuario Quizá esta sea De los arcanos mayores La carta más profunda Y hermosa de todas Tradicionalmente Se ha considerado Una carta de fuego El fuego El fuego te limpia De todas las impurezas Y da a luz A tu verdadera voluntad Solo puedes descubrir Esta voluntad Renunciando a la posición De comentador Y espectador Y convirtiéndote En partícipe Activo De tu vida Tienes que ponerte En acción Acuario Los hechos existentes Pueden fundirse Y forjarse De nuevo Cambia alegremente Al mundo Y empieza a jugar Con nuevas posibilidades Y resultados La carta te invita Acuario A generar tu propio Taller de creatividad También te aconseja Encontrar un lugar Donde puedas pasar Tiempo solo Regularmente Puedes ver que En el pecho De la figura De la carta Hay un triángulo Este ha sido El símbolo De lo eterno Y de lo espiritual Por siglos Tienes que ir Hacia ti Tienes que encontrar O desarrollar Tu verdadera voluntad Para así Hacer más alegre Al mundo Y sentirte Mucho más feliz Pisces El seis De oros Puedes ver Pisces Que en esta carta Hay tres figuras Dos de ellas Hincadas Y la otra De pie Dando dinero Esto no significa Que haya gente Que requiera De tu ayuda Financiera Pero si Requieren De una ayuda Mayor El problema Pisces En este año Es que te has Dedicado a ver El mundo Muy pequeño Bueno A ver Tu mundo Muy pequeño Solamente Te has Acercado A la gente Que está En tu primer Círculo No sales De ahí Y también Tus planes Han sido cortos Tanto en tiempo Como en distancia Tienes que Expandir Tu mente Tu visión Del mundo Y tienes que Buscar más allá Para ver En donde Está la gente A la cual Puedes ayudar Has adquirido Una gran Energía espiritual En este año Y en mayo Hay gente Que va a requerir De tu ayuda Va a requerir Que compartas Esa energía espiritual Esa fuerza Quisiera decir Que es optimismo Pero no No has estado Del todo Optimista Pisces Necesitas cambiar Esa actitud Así como también Necesitas nuevas Maneras de satisfacer Tus necesidades Y de entender Las de los demás Aprende a distinguir Las necesidades productivas De las improductivas Enfócate En que todas Las partes Involucradas Salgan ganando Esto es mucho mejor Que gestionar La falta de algo No llegues a llenar huecos Provoca ideas positivas Para ti Y para los demás Eres una persona alegre Pero te has opacado Precisamente Por jugar En corto Ve más lejos Pisces Acércate A la gente Que está Más lejos De ti Y que te necesita 2 3 3 6 6 2 12 C 12